Hola que tal gente como estamos, bienvenidos de vuelta una vez más, vamos a estar viendo a Chongyun porque sé que muchos de vosotros habéis tirado para este banner, el banner de Zhongli y os habrá salido entonces vais a querer saber como jugarlo, como buildearlo, si es mejor de DPS o de support o es mejor dejarlo en el banquillo y mandarlo a minar a las expediciones yo en mi caso concreto no tenía pensado tirar en este banner he tirado unos pocos singles y veo como me cae un meteorito de color naranja ya sabéis que eso significa que son 5 estrellas y digo ya está, me ha salido Zhongli pero no, era Jin, pero ni tan mal, oye muy contento porque también es un personaje muy potente os traeré su guía también en el futuro pero bueno en este vídeo vamos a estar hablando de Chongyun así que nada, vamos a ello bueno como veis Chongyun es un usuario de Claymore, básicamente de mano doble como Diluc, como Razor y sus 4 golpes son muy bonitos la verdad tiene una estética muy bonita este personaje y el último golpe como veis lanza como una escarcha que eso es porque tengo una constelación desbloqueada que hace eso vosotros no lo tendréis de normal y la habilidad elemental como veis básicamente es un golpe en área que deja un círculo en el suelo el cual va a imbuir en elemento hielo a nosotros mismos a los ataques normales nuestros y al de nuestros aliados la habilidad definitiva también es muy chula caen 3 espadones del cielo que golpean en área infligiendo daño crío también es especialmente bueno contra enemigos de agua como estáis viendo porque los vamos a estar congelando constantemente y con la Claymore vamos a romper ese estado alterado y refiriendo daño extra bueno los ataques normales como os enseñaba anteriormente son 4 atajos rápidos y el ataque cargado es un ataque cargado como Noel o como Razor nada especial y como vemos aquí los multiplicadores no están mal no están mal tampoco es ninguna locura tampoco es un Diluc el ataque base por nivel tampoco es un Diluc vale pero tampoco está nada mal no llega a la altura de Razor pero casi casi se puede usar perfectamente como DPS yo en mi caso no recomiendo que lo uséis como DPS es mejor como support pero se puede usar perfectamente como DPS no hay ningún problema como veis escala decente escala decente y vamos a pasar a ver la habilidad elemental esto es el círculo en el suelo que os enseñaba anteriormente y tiene un daño muy malo muy 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 malo escala muy mal pero bueno esta habilidad no la usamos para hacer daño esta habilidad lo importante de ella es que imbuye en hielo en elemento hielo a nosotros mismos nuestros ataques normales y a los personajes que estén en el círculo por lo tanto va a ser muy interesante a la hora de combinarlo con otros personajes pero esto es una espada de doble filo porque hay que tener en cuenta que esto sustituye por ejemplo si usamos esta habilidad y sacamos a Diluc y Diluc usa el ultimate su espada de fuego ya no va a ser de fuego va a ser de hielo porque esta habilidad va a sustituir a su espada de fuego por lo tanto hay que tener en cuenta cuando lo usamos no lo vamos a estar usando siempre y además nos va a dar un bono de velocidad de ataque que vamos a desbloquear con este talento de aquí de respiración inalterable 8% de velocidad de ataque no es mucho pero si se nota especialmente con usuarios de de claymore de mano doble ya que sus ataques son más lentos entonces quieras o no ayuda un poquito no solo a los de claymore sino también a los que lleven lanzas o espadas ligeras también les aumenta la habilidad de ataque pero sobre todo se van a beneficiar se van a beneficiar los usuarios de mano dobles la duración del campo es 10 segundos y el tiempo de espera de 15 bueno ahí lo tenemos como os he dicho tenemos que tener mucho cuidado en cómo utilizamos esta habilidad si los enemigos son de hielo no les vamos a hacer nada van a ser inmunes entonces cuidadito después tenemos el filo espiritual estrella corta nubes esta es la habilidad definitiva está muy guapa como os comentaba anteriormente estéticamente es chulísima a mí me encanta y tiene un daño bastante bueno bastante bueno lo tengo en nivel 4 y esto hace 178% cada una de las espadas que caen del cielo y caen 3 al crear sellos de manos secretos invoca 3 filos espirituales que hacen daño en áreas de crío el tiempo de espera es estándar 12 segundos y energía elemental 40 esto es muy poco esto es lo mínimo por lo tanto vamos a recargar esta habilidad muy rápido y la vamos a estar usando por eso os decía que en mi opinión Chongyun va a brillar más de DPS ahí perdón va a brillar más de su porqué de DPS vale y luego tenemos la hoja kazaskatcha que lo que hace es que cuando nuestra habilidad elemental desaparece o sea nuestro campo de hielo se va aparece un filo espiritual que implique daño en área y que disminuye la resistencia al elemento hielo en 10% durante 8 segundos lo cual está bastante bien y luego la última de todas reduce en 25% el tiempo necesario de expedición bueno esto por si ya tenéis unos equipazos muy buenos y os ha salido Chongyun y no lo necesitáis pues lo ponéis en el banquillo aunque dudo mucho que ese sea el caso porque el elemento hielo es un elemento muy útil a no ser que tengáis a Diona y a Kaeya pero claro siempre vais a querer poner a Chongyun por encima de Kaeya entonces aunque tengáis a Diona yo creo que este personaje lo vais a querer utilizar ya bien sea de DPS o de support casi siempre en uno de vuestros dos equipos para el abismo vale vamos a ver las constelaciones muy rápidamente mentisca desatada el último ataque de Chongyun lanza 3 cuchillas de hielo que implica el 50% del ataque de Chongyun cada una en forma de hielo de daño crío esta es la que os enseñaba como veis está muy bien no está mal del todo y estéticamente es muy bonita revolución atmosférica habilidades elementales y definitivas lanzadas dentro del área de escarcha creado por nuestra habilidad elemental nuestro campo de hielo se reduce en un 15% esto es absolutamente brutal no hay absolutamente nada en todo el juego que disminuya el cooldown no solo nuestro ni siquiera del resto de nuestros personajes únicamente tenemos armas que restablecen el cooldown pero no hay nada no hay ningún objeto objetos que pondrán en un futuro que reduzca el cooldown esta es la única habilidad por lo tanto si tenéis dos constelaciones de Chongyun vais a querer usar a Chongyun bien por bien seguro en algún equipo de support solo por esta habilidad ya es motivo suficiente para usarlo 15% de reducción de cooldown en habilidades definitivas y habilidades elementales lanzadas dentro del círculo esto es muy bestia vais a poder lanzar muchas más habilidades elementales y definitivas vais a aumentar el DPS de todo vuestro equipo cero explosión aumenta el daño de habilidad definitiva ceros congelados Chongyun regenera un punto de energía cada vez que golpea un enemigo afectado por crío bueno esto si lo usáis de DPS pues más recarga energía el verdadero camino aumenta el daño de la habilidad elemental y ofrenda de los cuatro espíritus influye un 15% más de daño a los enemigos con un porcentaje de vida más bajo que el de Chongyun esta habilidad también invocará un filo espiritual adicional es decir la habilidad la ultimate va a hacer un 15% más de daño la gran mayoría de veces siempre y cuando los enemigos tengan menos vida que Chongyun y en vez de tres espadones van a caer cuatro espadones del cielo por lo tanto más daño no está mal tampoco son unas constelaciones muy bestias exceptuando la segunda que es muy bestia el resto son normalitas pero ahí están y luego los artefactos como vamos a querer buildear a Chongyun pues depende si lo queréis usar de DPS obviamente vais a querer usar siempre el set del gladiador más 18% de ataque y aumenta el daño de ataque normal un 35% si el personaje usa mano doble por lo tanto lo vais a querer buildear como si fuera un Razor o un Diluc por sus ataques normales van a recibir un bono de daño muy alto si lo usáis como DPS si lo vais a usar como support no vais a querer el bono de daño este del conjunto de 4 piezas solo lo vais a querer el de 2 piezas entonces podéis poner 2 del gladiador y 2 del berserker para más probabilidad de crítico o del guerrero para más daño eso va a depender de como lo queréis usar si solo vais a estar usando a Chongyun por su habilidad definitiva también podéis poner 2 piezas del ritual de la nobleza por ejemplo yo en mi caso pondría en late game pondría 2 piezas del gladiador para esto de aquí y 2 del ritual de la nobleza para el 20% de daño de la definitiva lo usaría como full support bueno pues entonces cuáles serían los mejores stats para cada una de las piezas de Chongyun como siempre los super stats que queremos en Chongyun van a ser ataque probabilidad de crítico y daño crítico mucho daño es lo único que vamos a querer no vamos a buscar recarga de energía porque la ulti cuesta solo 40 por lo tanto la vamos a recargar muy deprisa flor y pluma como siempre vida y daño no podemos hacer nada al respecto el reloj como os acabo de decir no vamos a querer recarga de energía porque con los super stats de todos los artefactos siempre hay algo de recarga de energía y su habilidad definitiva solo cuesta 40 va a ser muy sencillo recargarla en mi opinión no va a hacer falta un reloj de recarga de energía yo lo pondría con daño con ataque puro luego la copa vamos a querer siempre si podemos bono de daño crío su habilidad definitiva es crío su campo de hielo nos va a dar crío todo es crío así que básicamente queremos bono de daño crío y si no pues ataque un error que veo cometer mucho a la gente es que por ejemplo tienen una copa de 4 estrellas de daño crío en este caso y una copa de ataque de 5 estrellas pues aunque escale mejor el crío si no tenéis una copa de daño crío de 5 estrellas utilizad la de ataque porque las estrellas siempre prevalecen sobre el stat siempre os va a dar más daño una copa de ataque de 5 estrellas que bono de daño crío de 4 estrellas no sé si me explico bueno y luego para acabar el casco podemos poner probabilidad de crítico podemos poner ataque podemos poner daño crítico esto ya lo he explicado depende de como tengamos el resto de los objetos cualquiera de estos stats nos vale recordad que la consonancia elemental de hielo nos va a dar probabilidad de crítico así que ya tenemos una probabilidad de crítico muy alta podemos pensar en poner daño crítico y si no probabilidad de crítico o ataque está bien siempre que esté equilibrado el personaje entonces que arma vamos a querer para chung yun pues como os comentaba no vamos a querer recargar energía porque es muy fácil recargar el ultimate solo cuesta 40 entonces vamos a querer daño daño puro ya sea con ataque porcentual o con probabilidad de crítico con el arma del pase de batalla el prototipo Aminus es de las mejores armas de la forja es decir no hay excusa es daño puro daño porcentual y la habilidad más daño todavía es lo que vamos a querer la del pase de batalla también es muy buena si queremos también podemos poner una que es no sé cómo se llama lo tengo que mirar que restablece nuestra habilidad elemental es decir podemos tirar el campo y si hay un 40% de probabilidades de que se resete si se resetea lo volvemos a tirar por lo tanto la habilidad pasiva que va a hacer daño y va a disminuir la resistencia al hielo en 10% pero tampoco es tanto un 10% y hay un 40% de probabilidades de que esto pase y vamos a estar perdiendo mucho daño en el stat principal del arma así que yo os recomiendo que no uséis armas de restablecer la habilidad elemental ni armas de recarga de energía con Chongyun buildearlo todo a daño todo a daño con prototipo Aminus por ejemplo o con el arma del pase de batalla resumiendo Chongyun es un personaje muy guapo muy bonito estéticamente sus habilidades son bastante chulas de ver es bastante buen dps mejor support especialmente si desbloqueáis la segunda constelación porque esa constelación es tremenda es un 15% de cooldown para todas las habilidades de todo el equipo tanto habilidades elementales como habilidades definitivas si las usáis dentro del campo de hielo esto es buenísimo sin duda alguna tiene cabida en uno de los dos equipos siempre vais a poder hacer buen uso de él estoy consciente de que me quedan unas guías muy largas a veces unos tochacos de 30 minutos de 25 minutos y a algunas personas no les gusta demasiado les aburre voy a intentar hacerlo un poco más dinámico y que no me queden tan largas las guías así que nada gracias por estar aquí abajo tenéis los links para apoyarme si queréis y nos vemos en la próxima chau